La diócesis de Astorga anuncia con gran alegría la noticia de la confirmación de la fecha que el Santo Padre ha concedido para la celebración del rito de beatificación de las venerables siervas de Dios, María Pilar Gullón y Turriaga, Olga Pérez Monteserín Núñez y Octavia Iglesias Blanco, enfermeras laicas mártires de Astorga asesinadas Inorium Fidei en Pola de Somiedo, Asturias, en 1936. La ceremonia de beatificación, cuya fecha definitiva ha sido comunicada al Obispado por la Secretaría de Estado del Vaticano, tendrá lugar Dios mediante en la Catedral de Astorga el día 29 de mayo de 2021 y será presidida por un representante designado por el propio Papa Francisco. La diócesis trabaja ya en contacto con la Congregación para las Causas de los Santos y con la postulación de la causa, en la organización de tan gran acontecimiento para la Iglesia Particular de Astorga y para la Iglesia en general, con el objetivo principal de promover entre los diocesanos y las instituciones religiosas y civiles la difusión de la actividad solidaria y la entrega de vida ejemplar de estas tres mujeres enfermeras laicas. También se pretende impulsar a lo largo de los próximos meses la preparación espiritual de los fieles, las comunidades de vida consagrada y los sacerdotes del presbiterio diocesano, aprovechando las diversas celebraciones ordinarias en las parroquias y los antipestazgos, eucaristías, retiros, novenas, fiestas, preparación de tiempos litúrgicos fuertes, celebraciones penitenciales, etc., así como facilitar la celebración de eventos extraordinarios relacionados con la beatificación, conferencias, publicaciones, etc.